...de Acuario, por el 3, Andrés Felipe de Estadística, 6 de Pines, por el 5, Carlos Daniel Borges de Acuario, por el 6, Tony Wink, Manita Rubiena, por el 7, Omar Insignares de la Academia, y por el 8, Leigrazo Brava de la Academia. ... ¡Galantrea! ¡Galantrea! ¡Aquí te me cuento! ¡Galantrea! ¡Avejélel de Reyes! ¡Galantrea! ¿Ya ganó André? Yo no sé por qué tiene que hacer esa cosa que hace con las piezas y ¡tá! ¡Galantrea! Y eso que estaba en la serie de dos...